Madrid, 17 de diciembre, Europa Press, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha indicado que espera que hasta un millón de los casi cuatro millones de refugiados sirios que se encuentra en Turquía regresen de forma voluntaria a la zona del norte de Siria que controlan Ankara y los grupos rebeldes a los que apoya. Según el mandatario, unos 371.000 sirios han regresado de forma voluntaria a su país tras el inicio de la operación lanzada por Ankara el pasado 9 de octubre para desalojar a las milicias kurdas sirias de la zona fronteriza. Creo que esta cifra llegará al millón en la primera fase. Si podemos llevar a cabo el proyecto que presenté en la Asamblea General de la ONU, ha sostenido Erdogan durante su intervención en el primer foro mundial sobre los refugiados que se celebra en Ginebra, según informa la agencia estatal Anatolia. Erdogan ha defendido que el regreso de los refugiados y el establecimiento de una estabilidad permanente en Siria son tan importantes como la lucha contra el terrorismo. En este sentido, ha subrayado que hacen falta fórmulas para mantener a los refugiados en su propio territorio y repatriar a los que están en Turquía. El presidente turco ha resaltado que su país alberga a unos 5 millones de refugiados, 3,7 millones de ellos sirios, y nunca ha repatriado de manera forzosa ninguno. Países con más medios ponen límites a los refugiados, mientras que Turquía abrió sus brazos a todos sin discriminación ha incidido en un claro mensaje hacia los países occidentales. La UE prometió un total de 6.000 millones de euros a Turquía para ayudar a los refugiados sirios, pero solo recibimos 2.000 millones, ha denunciado, en referencia al acuerdo sellado en marzo de 2016 y que cerró la ruta del Mediterráneo Oriental hacia Grecia, donde en los últimos meses han vuelto a aumentar las llegadas.